FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Otro cumple del coro, qué lindo hablar con Eliseo Ali. Hola Eli, querido. Alfred, querido amigo, querido Navarro, buen día. Buenos días, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios, todo bien, esperando la noche del día de mañana. Bien ahí. Un gusto a todos los integrantes del coro. Bueno, contanos cómo viene todo, cuál es la idea central de este acontecimiento que vamos a celebrar. La idea central es hacer música, encontrarnos también con la gente que nos conoce, con los integrantes del coro, por supuesto, con nuestros amigos, nuestros familiares, con nuestro pueblo. Y también celebrar que salimos de la pandemia, gracias a Dios. Y también estar enfocados en los 40 años de homenaje a nuestros excombatientes, a nuestros valientes, a nuestros héroes, que están en Navarro, compartir junto con ellos y brindarle este concierto en homenaje. Qué lindo poder tomar esa idea, poner en la dimensión real lo que representan Malvinas y estos 40 años, y que el coro, que es una agrupación tan emblemática, con una historia tan hermosa, pueda celebrar su cumpleaños homenajeando a los excombatientes. Qué lindos felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo, y vos siempre y NBR con tu equipo, siempre nos llaman, y es un medio súper importante porque te escucha todo Navarro, que nosotros también con el coro podamos encontrarnos a través de tu radio. Bueno, gracias. La idea es justamente decirle a los amigos que la entrada es gratuita, que no se supone que la capacidad va a ser adecuada, así que no hay que retirar la entrada antes, es simplemente ir y disfrutar del espectáculo, ¿verdad? Exactamente, sí, va a ser un lindo espectáculo, con música nuestra, con compositores y autores de nuestra tierra, como Peteco, como Ariel Ramírez, Félix Luna, como un maestro también de Santa Fecino, que fue armonizador y hizo arreglos corales infinidades, hasta hay coros y agrupaciones corales que se dedican a hacer su repertorio, el maestro, también vamos a cantar un cuento de Borges, que habla de un tal malevo, Jacinto Chiclana, y la música de Astor Piazola, justo de un compositor y también un escritor nuestro, y también Alfred, vamos a tener algo clásico, muy cortito, de la obra La Pasión según San Mateo, de Paj, por rostro ensangrentado, una obra hermosa, que nos gusta también, que nuestro público pueda escuchar ese tipo de música, así que es un repertorio variado, y después al final, sí, vamos a homenajear a nuestros héroes con Aurora, con el himno nacional argentino, y la marcha de las Malvinas. No tengo ninguna duda que será una jornada extraordinaria con, justamente, ¿no?, un altísimo grado de emoción. El reencuentro también tiene que ver, ¿no?, el reencuentro también juega un papel importante, después de la pandemia, volver al abrazo, a la cercanía, a vernos, a encontrarnos y a disfrutarnos. Sí, sí, es así, nos pasó a fin de año en el Centro Cultural Dorrego, en la Sala Gran Navarro, que es hermosa, es una belleza ese lugar, poder hacer la misa criosa, poder encontrarnos con la gente, ver las sonrisas de todos, el haber disfrutado de ese momento, así que ahora también estamos con toda esa expectativa, y como siempre, respetando nuestra tierra, respetando nuestra familia de Navarro, y ofreciendo lo mejor con todos los integrantes del coro, que día a día vinieron a ensayar, se grabaron sus temas, los aprendieron, sortearon un montón de dificultades para estar en la biblioteca, y bueno, los héroes son ellos, y los agradecidos a Dios y a todo Navarro somos nosotros. Siempre pienso, ¿no?, cuando de pronto escucho al coro, o se habla del coro, en esta historia, en esta historia que vos has escrito como director, en tu perseverancia, en tu búsqueda siempre intensa, del mejor camino, del mejor resultado, siempre con mucha calidad, así que eso te lo tenemos que agradecer especialmente. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, ustedes han sido los motivadores, vos, Alfred, que siempre estuviste al lado nuestro, en todo momento, no sé si se escucha. Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Que estuviste en todo momento, recuerdo cuando hacíamos los torneos abuelos, que venían con tu mamá, con tu papá, y vos te ponías al lado del jurado, al lugar donde íbamos, nos acompañaban, y bueno, es verdad, son unas huellas hermosas que Dios nos ha permitido disfrutar, y cada día que voy nos encontramos parece la primera vez. Qué lindo, ¿eh? Sí, 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 cuando entro a Navarro, veo a Navarro y vos, qué lindo, ay, me encanta, qué hermoso, y bueno, nunca he perdido esa emoción, y eso lo hacen todos ustedes, como cada uno, cada familia, cada integrante de la banda de música, del coro, con la banda de música hace 15 días estuvimos en Rosario, en un encuentro que había mil músicos, Contanos esa experiencia. Sí, salimos a las 4 de la mañana del sábado, llegamos a Rosario, inmediatamente, en 45 minutos, ya estábamos ensayando, porque era una agenda muy ajustadita, así que ensayamos, almorzamos algo rapidito, nos fuimos a un club náutico hermoso, mira Alfredo, y le quiero decir a todo Navarro, nos ovacionaron, no lo digo por hacer alarde, sino que gracias a Dios que salió así, nos pedía la gente del público del club, otra, otra, no se vayan, no se vayan, y terminamos cantando el himno argentino con toda esa gente del club. Terminamos ahí, Alfred, y nos fuimos al monumento a la bandera, y ahí actuamos frente a mil músicos, más todo el público que había en el monumento a la bandera. Fue una belleza ese día, y Navarro, la verdad que quedó en la cumbre ahí, y toda la gente agradecida, los organizadores, los coordinadores, y al otro día fuimos a visitar San Lorenzo, también ha sido una jornada con la banda de música hermosa, agradecidos a la Muni y a las familias de la banda que nos dieron una mano enorme para hacer este viaje. La verdad es que eso que se puede disfrutar está muy bien ganado por parte de los integrantes, de tus agrupaciones, y de vos mismo, claro, por la conducción. Así que habrá un gran motivo para celebrar mañana, a partir de las 8 y media de la noche, ¿verdad? Mañana a las 8 de la noche, 32 aniversario del coro, y el homenaje a los excombatientes de Navarro de toda la República Argentina, representado por esos grandes de Navarro. Te agradezco mucho, querido Eli, este tiempo, te mando un abrazo enorme, excesivo a Silvia y a toda la familia. Muchas gracias a tu familia, gracias al equipo, gracias al coro, gracias a toda la familia Coral, a la familia de la banda, a todo Navarro, a la municipalidad, a Osvaldo Lambert, Osvaldo, te mando un abrazo enorme, gracias a todos. Un fuerte abrazo, gracias, gracias. Gracias. Chau, chau. El Ezebali nos invita mañana, 8 y media de la noche, en la Sala Gran Navarro, esa delicia que tenemos en nuestra localidad. El coro celebra su cumpleaños, estamos todos convocados, invitados, a disfrutar y a homenajear a los seres de Malvinas. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.